Ibai Llanos estuvo de visita en México por los premios Sland, por lo que tuvo la oportunidad de coincidir con el youtuber mexicano Escorpión Dorado. El streamer español calificó su visita con el Escorpión Dorado como una de las peores experiencias de su vida, pero no específicamente por el tema de la entrevista con el luchador. Ibai explicó en una transmisión en vivo que tuvo, que el problema que tuvo aquí en México fue el que al viajar en el vehículo por un buen tiempo, le provocó mareos. Porque me fui en el coche del Escorpión Dorado, que ha sido una de las peores experiencias que he tenido en mi vida, porque acabé completamente mareado, no sé este hijo de puta cómo conduce. Aún no se sabe cuándo se publicará el video de YouTube del Escorpión Dorado con Ibai, pero de acuerdo con el español, es algo que promete totalmente.